Con la nueva funcionalidad de reclamaciones de tu app popular, puedes reportar incidencias rápido y fácil. Aquí te mostramos cómo tienes la solución en tus manos. Imagina que estás en casa y te acabas de dar cuenta que no se aplicó la transferencia que hiciste a través de Tepago. Para solucionarlo, sigue estos pasos. Abre tu app popular, accede con tus credenciales y haz clic en la sección Menú. Ve a la sección de reclamaciones y presiona Crear. Marca Sí en la pregunta. Selecciona la transacción de Tepago con la que se realizó la transferencia. Selecciona Transferencia no aplicada Tepago. Y luego, haz clic en Hacer reclamación. Presiona Crear reclamación y listo. Nuestros agentes comenzarán a trabajar en tu caso. Popular. A tu lado siempre.